Venimos teniendo algunos casos más, el día viernes último se actualizó justamente lo que tiene que ver con el listado, ahí en Ciudad de Posada la aparición de 3 casos más, todos ellos importados y bueno, es lo que esperamos para la época, a medida que sigan las lluvias y no baje la temperatura, seguramente podrán aparecer más cantidad de casos, esto se hizo visible en toda la zona del río Paraná sobre todo, aunque hemos tenido también algunos otros puntos como el soberbio o como apóstoles con una cantidad de casos que supera la media histórica, el resto de la provincia tiene más o menos la misma cantidad de casos que esperábamos nosotros para esta época, no estamos en una crisis como lo fue el 2015-2016, pero preocupa por supuesto esta aparición de este cero grupo, el DEN4, por eso es que volvemos a aprovechar la oportunidad para insistir a la población que viaje lo menos posible a zona donde están circulando estos cero grupos como Brasil y Paraguay y que obviamente se tomen todos los recaudos posibles para evitar la picadura del vector. ¿En Posada cómo está la situación? Sí, lo que decía recién, ahora tenemos 3 casos más de DEN4 y eso habla a las claras de que potencialmente puede comenzar a circular con la aparición de algún caso autóctono.